Ha llegado el fin del mundo, ya no hay salvación, unos años más de vida, la humodestrucción. La situación medioambiental, más la subida del calor global será una causa que nos llevará a la desertización. I-oh, 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 i-oh. Los mosques del mundo maten cuando día a día destruimos su COVID. COVID se moven para las injustas que más contaminan, propiciando nuestra muerte fuerte, lentamente. I-oh, 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 i-oh. I-oh, 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 i-oh. Se va recorriendo hasta un final atroz y millones que agonizarán, final sin regresión. Los gobiernos que a nivel mundial van diciendo que el planeta va muy mal y ninguno se pone a pensar cuál es la solución. Los bosques del mundo van venguando día a día Destruirlos es un hobby, hobby Se fomentan las industrias que más contaminan Copiciando nuestra muerte, muerte Los bosques del mundo van venguando día a día Destruirlos es un hobby, hobby Se fomentan las industrias que más contaminan Copiciando nuestra muerte, muerte, letra ¡Vente! ¡Vente!